bienvenidos al canal de youtube de agenda mundial mientras la guerra continúa a toda velocidad en el territorio de ucrania por otro lado continúan las disputas entre los estados occidentales y el gobierno ruso la guerra que comenzó en horas de la mañana del 24 de febrero de 2022 continuó sin perder velocidad y provocó la muerte de 350 mil personas mientras los soldados ucranianos luchan con todas sus fuerzas para proteger su integridad territorial el presidente busca la ayuda de los estados occidentales para lograr la victoria contra las fuerzas de ocupación rusas en selensky lo antes posible el gobierno británico que ha sido uno de sus mayores apoyos desde el comienzo de la guerra está en conversaciones con el gobierno ruso en estos días el presidente ruso vladimir putin advirtió al gobierno británico que no envíe equipos de tanques de uranio empobrecido perforantes de blindaje a las tropas ucranianas en declaraciones en china donde estuvo en los últimos días putin afirmó que si continúa la ayuda del gobierno británico a las tropas ucranianas tendrán que responder en un idioma que entiendan los comentarios de putin se produjeron después de que la ministra de defensa británica anabel goldie anunciara que el gobierno ucraniano había enviado combatientes y una gran cantidad de municiones y equipos militares goldie informó que para las armas perforantes que enviaron fue un arma muy exitosa superando los tanques y armaduras modernos en respuesta el presidente ruso putin advirtió a los estados del mundo occidental que no expandieran sus operaciones para apoyar al gobierno ucraniano continuando con su discurso putin anunció para el gobierno británico que desde el comienzo de la guerra no sólo ha suministrado tanques al gobierno ucraniano sino que también ha enviado proyectiles perforantes al parecer los estados occidentales han decidido luchar hasta el último ucraniano contra las fuerzas invasoras rusas y ahora se ve claramente que esto no es con palabras sino con hechos en resumen el presidente ucraniano pedido de excel en sí desde el comienzo de la guerra ahora está en suelo ucraniano y el pueblo ucraniano está un paso más cerca de la victoria mick ryan un general de división retirado del ejército australiano dijo esta semana que el ejército ucraniano es el mejor del mundo en su guerra en curso con rusia en una entrevista en las redes sociales ryan habló sobre diferentes aspectos de las fuerzas armadas ucranianas y cómo utilizan una variedad de capacidades en su guerra contra rusia como la defensa antimisiles la defensa con drones y las unidades de combate de primera línea mi opinión es que los ucranianos son probablemente el mejor ejército del mundo en este momento dijo ryan probablemente no lo sean son el mejor ejército del mundo son los más experimentados en la guerra moderna lo han demostrado en los últimos 13 meses honestamente ahora han derramado mucha sangre para aprender las muchas lecciones que han aprendido y han perdido muchos hombres y mujeres jóvenes y hombres y mujeres viejos pero son el mejor ejército del mundo todos tenemos mucho que aprender de ellos los comentarios de ryan se producen en medio de la guerra en curso que comenzó con la declaración del presidente ruso vladimir putin de operación militar especial en ucrania el 24 de febrero de 2022 ryan señaló que hay varios elementos en el ejército ucraniano tienes una fuerza de defensa regional un ejército profesional formado por veteranos y soldados recién movilizados dijo parece que hay muchas unidades independientes también tienes tropas extranjeras y reunirlas a todas en un ejército en rápida expansión es todo un desafío e incluso los mejores generales se enfrentan a este tipo de tareas lo que las hace aún más difíciles durante la guerra mark cancian asesor principal del centro para el programa de seguridad internacional para estudios estratégicos e internacionales dijo ryan tiene toda la razón al enfatizar el elemento humano en la guerra particularmente el entrenamiento y el liderazgo y no hay duda de que los ucranianos tienen más experiencia de combate más cercana que cualquier otro país que no sea rusia como ryan ha señalado varias veces los ucranianos son mejores que los rusos pero eso no los convierte en el mejor ejército del mundo cancian continuó citando el diferente entrenamiento recibido por el ejército estadounidense en comparación con el ejército ucraniano que sólo recibió dos o tres semanas de entrenamiento antes de ir a la guerra cada recluta de la marina recibe 22 semanas de entrenamiento dijo los ucranianos están enviando dos batallones a través de entrenamiento de combate en europa en un año típico el ejército de los eeuu envía alrededor de 60 batallones a un entrenamiento similar la mayoría de los comandantes ucranianos se encuentran altamente capacitados en el campo de batalla pero probablemente no tengan la profundidad de entrenamiento necesaria para realizar maniobras conjuntas complejas el jueves el estado mayor general de las fuerzas armadas de ucrania proporcionó una actualización sobre los combates cerca de la frontera oriental según la actualización el grupo de fuerzas especiales del servicio de seguridad de ucrania canceló 22 objetivos rusos 14 tanques 4 vehículos blindados bmp 2 blindados con infantería rival una máquina minera y un almacén con municiones otra actualización del estado mayor conjunto calculó las pérdidas rusas totales desde el comienzo de la guerra en más de 3000 tanques 6 mil 898 vehículos blindados 305 aviones y aeronaves 290 helicópteros y 273 sistemas de guerra antiaérea por otro lado la incidencia de fugas del frente o suicidios entre los soldados que volvían a marcharse empezó a aumentar en las tropas rusas el soldado de 25 años había sido testigo de escenas de increíble horror durante sus tres meses en el frente tuvo un ataque de pánico y empezó a beber mucho pero cuando se le ordenó regresar a su unidad para un segundo período de servicio decidió que no podía soportarlo más el día antes de presentarse para otro servicio de primera línea se arrojó por la ventana de un décimo piso frente a su madre y cayó y murió su trágica historia ofrece una visión esclarecedora del estado del ejército ruso la moral nunca ha estado tan baja como cuando se adopta un enfoque de picadora de carne para la batalla en el que oleadas de reclutas son llevados a disparar proyectiles tanques y artillería en los campos de batalla de todo el este de ucrania según estimaciones fiables del jefe del estado mayor noruego unos 180 mil rusos resultaron muertos o heridos y después de que muchos miembros del ejército permanente de rusia hayan sido asesinados el régimen de vladimir putin como el régimen de stalin antes que él recurre cada vez más a la población carcelaria para fortalecer la línea del frente los soldados ucranianos expuestos a los ataques rusos también creen que están empoderados con drogas que insensibilizan tanto a los soldados enemigos que siguen luchando hasta sangrar incluso cuando son alcanzados por ametralladoras trepan sobre los cadáveres de sus camaradas muertos como si no fueran más que troncos de árboles caídos no es de extrañar que los reclutas como el trágico liubimob prefieran un final rápido a una muerte permanente en el campo de batalla en medio de la carnicería que les infligen los ucranianos armados occidentales un soldado ruso describió recientemente como fue testigo de cómo un soldado indefenso se quitó la vida después de experimentar la guerra por primera vez dijo que detonó la granada en su mano se partió en dos ante mis ojos otros tratan de evitar que los envíen a ucrania dejándose médicamente incapacitados han aparecido en línea vídeos aterradores de hombres aplastando los brazos o las piernas de sus amigos con masos desde el anuncio de la infame a movilización parcial de putin hace cinco meses las búsquedas de cómo romperse un brazo o una pierna en casa han aumentado en rusia aunque el servicio militar terminó oficialmente a fines de octubre cuando el ministro de defensa serguéi shoigu insistió en que el ejército ruso había reunido suficiente mano de obra la verdad es que los hombres en edad de luchar todavía se están alistando silenciosamente para el servicio gracias por mirarnos si quieres estar informado sobre nuestros vídeos actuales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones